Pronunciación Presentaciones ¿Qué dice usted si un amigo le presenta a alguien? Depende Si es una persona mayor, digo Encantado, mucho gusto ¿Y si es una persona joven? Entonces digo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cuando se va esta persona, qué dice usted? Si es una persona mayor, digo Encantado, me alegro de haberle conocido O Encantado de haberle conocido ¿Y con jóvenes? Con jóvenes digo Adiós Hasta luego Hasta la vista Hasta pronto Radio Liberto Usted es viajante Pero los fines de semana Es titiritero Exactamente Estos títeres que usted maneja ¿Cuáles son? ¿Qué personajes son? Bueno Los títeres que yo manejo Son los llamados títeres de guante Los personajes Los personajes suelen ser La bruja El demonio Personajes muy clásicos Muy populares Y luego también Pues una niña Un niño Un abuelo Y algunos animales Un dragón Un ratón También una serpiente Yo supongo que cada personaje De los que intervienen En su obra Tiene una voz distinta ¿Quién realiza ¿Quién realiza estas voces? Pues La realizo Todas yo ¿Y cómo son estas voces? ¿Puede darnos un ejemplo? Sí Naturalmente Podemos Realizar La voz De la niña Que suele salir A escena Cantando Por ejemplo Así Hola Buenos días Amiguitos ¿Sabéis? Hoy estoy muy Muy contenta Puesto que Voy a la montaña Con mis amiguitos Esta es la voz De la niña ¿Y el abuelo? ¿Cómo habla? Bueno El abuelo Tiene una voz Más Suave Más o menos así Oye Pequeña ¿Puedes ayudarme? Tengo Mucho Trabajo ¿Cómo habla Un dragón? Bueno El dragón Suele tener Una voz Gruesa Garreñí Garreñá Es una Fórmula De hacer Un gruñido Simpático ¿Y no quiere decir nada? Exactamente ¿Qué otros personajes Hay? Pues Como popular Puedo Indicar El Demonio El Diablo ¿Esto no da miedo A los niños? No Pues el demonio No es nada feo Digamos que más bien es simpático ¿Y cuál es el personaje que más les gusta a los niños? Este suele ser el presentador de las obras Es un enanito Es un enanito Al cual Le llamo yo Babi El enanito Babi Es el que Esperan todos los niños Y este dice así Buenas tardes Buenas tardes amiguitos Yo soy Babi El enanito Y como sé que sois todos muy buenos niños Un cuento os voy a contar Que mucho os va a gustar ¿Le gusta más este trabajo De titiritero Que el de viajante? Si Me gusta más Porque En el de Titiritero Tengo una cierta Libertad de acción Mientras que De viajante He de adaptarme A unas normas De una empresa Si a usted le presentan A una persona ¿Qué dice? Depende Si es una persona mayor Y la presentación es formal Entonces Digo Encantado Mucho gusto Si es una persona joven Normalmente Digo Hola ¿Qué hay? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Y cuando se va ¿Qué dice A este nuevo conocimiento? Si es una persona mayor Digo Me alegro de haberle conocido Encantado Si es una persona joven Digo Adiós Hasta luego Hasta la vista ¿Y mañana ¿Qué le vas a decir a Alan? ¿Qué se va? Pues le diré Chato Tienes que volver Tenemos que tomar más copas juntos